Hola mis amigos, les traigo este pequeño video, por aquí no va a ser tan largo tampoco, solamente era para avisarle que muy pronto con Diosito Mediante estaremos por aquí de nuevo por el canal con nueva intro y nuevos tutoriales de dibujos también que estaré realizando todo desde el ojo a tal vez como se hace la nariz, los labios, todo de nuevo bastante explicado ya que anteriormente pues no lo explicaba tan bien del todo entonces ya con este retrato como pueden ver tengo algunos tres días realizándolo, claro está con pequeñas pausas y así es que voy hasta ahora haciéndole hasta el mínimo detalle como pueden ver muy pronto, muy pronto estaremos de nuevo por aquí por el canal, muchísimas gracias por lo que siempre han estado ahí apoyándome